El cabello del ojo está disponible para todos. Prueba nuestro potenciador de crecimiento del cabello. En serio, lo he probado todo. Esta fórmula funciona de maravilla. Pruébala y descúbrelo tú mismo. Vaya, eso es fantástico. ¿Qué te dije? Es una oferta exclusiva. Señoras, pruebe nuestra fórmula única. Hará que su cabello vuelva a crecer en segundos. ¿Qué tal, Mary? ¿Ya me parezco a Zendaya? Creo que este spray es un poco débil para mí. Quiero que me devuelva mi dinero. Tu producto no funciona. Espera un minuto, señorita. Aún no has probado nuestro ultra activador 3000. Tienes que tener más cuidado con eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Funciona! No puedo creerlo. Me parezco a Rapunzel. Con el cabello así, Courtney será la reina de la universidad. Este pelo largo pone celos a todos. Solo mira ese volumen. Y el largo. Daría cualquier cosa por un cabello así. Y el cabello de Courtney está creciendo a pasos agigantados. Y está causando muchos problemas. ¡Hola, chicas! ¡Ay! ¿Puedes ser más cuidadosa? ¡Guau! Bonito cabello. Oye, ¿por qué es tan difícil para mí? ¿Cáscara de plátano? ¡Admítelo! ¿Tú hiciste esto? ¡Fue un accidente! ¡En serio! Sé cómo arreglarlo. Eso es mejor. El cabello real necesita un cuidado real. En el fondo, Courtney sueña con ser locamente rica. Compraré tu cabello caro. ¡Guau! ¡Esa es mi oportunidad! Tengo justo lo que estás buscando. Parece que tenemos un trato. Aquí tienes, señor. ¡Disfrútalo! Definitivamente me contratarán como presentador de televisión ahora. ¿Puedes creer esto? ¡Soy asquerosamente rica! ¿Qué está sucediendo? ¡Despierta! ¡Despierta ahora, Courtney! ¿Entonces fue un sueño? ¿Por qué me despertaste? Estaba a punto de comprar mi propio helicóptero. Puedes contarme de camino en la universidad. Cabello largo más viento es igual a desastre. ¡Ay, no! ¡No puedo ver nada! ¡Voy a volarme! ¡Vaya! ¡Esa no fue fácil! ¡Hace mucho frío afuera hoy! ¡Tengo una idea! El cabello ultra largo puede convertirse en una bufanda acogedora. Y si juegas un poco más, obtienes un moderno pasamontañas con orejas. Y ahora puedes salir a caminar. Finalmente, hora del almuerzo. ¿Qué hay en el menú de hoy? ¡Mmm, espaguetis! ¡Me encanta! ¡Oh, qué pasa con Mary! ¡El pelo largo es tan complicado! ¡Siempre se está metiendo en el plato! ¡Déjame ayudarte! ¡Ew! ¡Eso no es muy apetecible! Mary prefiere la pasta en espiral. ¡Por supuesto que sí! ¡Porque le recuerda a su cabello! Veo que alguien más también tiene problemas con la comida. ¿Palillos? ¡Tengo una idea! No solo conveniente, sino también elegante. ¡Listo! ¡Ahora por fin podemos comer! Disfruta tu comida. Ya no tengo ganas de comer. El cabello largo significa que puedes hacer todo tipo de estilos. Empecemos cepillando tu cabello. ¡Ay! ¡Por favor, detente! ¡Oh, vamos! ¡El cepillo está atascado! ¿Por qué no probamos con otro? ¡De nuevo! ¡Mala idea! No entres en pánico. Voy a arreglarlo ahora. Los lazos para el cabello funcionan de maravilla. ¡Te va a encantar! ¿El pelo largo de Mary es tan rebelde? ¿Será capaz Courtney de domarlo? ¿Qué? ¡No entiendo! Tengo algo mejor. ¡Tarán! Una pinza para el cabello nunca te decepcionará. Y la enorme pinza para el cabello de Courtney es aún mejor. Misión cumplida. La noche de cine del sábado está en pleno apogeo. Mary, tengo malas noticias. ¿Ah? Mmm... Solo un boleto y hay dos de ustedes. ¿No puedes hacer una excepción con nosotras? Sin boleto, sin cine. ¡Oh! Un nuevo episodio de Hardie Winnie Bromista. ¿Ah? ¿Qué ocurre? ¡Buenas noches! Aquí está mi boleto. Mary, no puedo respirar. ¡Cálmate! Todo está bajo control. Que tengas una buena noche, señorita. La puerta está abierta. La costa está libre. Escondida debajo del cabello. Era como una película de espías. ¿Quiénes son las mejores? ¡Nosotras! Estaba tan preocupada. Me encanta el dinero. Tendré que publicar sobre esto en mi blog. El cabello largo hace que sea fácil esconder palomitas de maíz. ¿También pensaste en eso? ¡Oh, genial! ¿Qué no tengo ahí dentro? ¡Ups! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿700? ¿800? ¡Sé que lo tomé! Todavía está frío. Eres una hacedora de milagros, Mary. Espera un minuto. ¡Qué caras tan conocidas! Sálgame al cine ahora mismo. O llamaré a la policía. ¡Oh! ¡Qué suerte! Salir a caminar en un día nublado es arriesgado. ¡Ay, no! La lluvia arruinó todos nuestros planes. Y el cabello largo se convirtió en carámbanos húmedos. Chicas, tengamos una noche de spa. El cabello grueso de Mary absorbe mucha agua. ¡Ew! Parece que un balde no será suficiente aquí. A este ritmo estaremos aquí toda la noche. ¡Oh! ¡No vayas a ningún lado! Creo que Mary tiene un plan. Tendré que sacrificar mi suéter favorito. ¡Guau! ¿Un secador de pelo? ¿Por qué no pensé en eso? Pero Courtney decidió acelerar el proceso. ¡Guau! Esto nunca ha fallado antes. Uno, dos y listo. Y ahora me toca a mí secarme. ¡La, la, 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 la! Va a ser un gran peinado. El cabello es súper largo. Necesita un cuidado especial. Un shampoo no es suficiente. ¡Ay no! ¡Nos quedamos sin shampoo! ¡Oh! ¿Shampoo para perros? Supongo que no hay elección. Será nuestro pequeño secreto. ¡Oh, oh! Tengo tanta picazón. ¿Qué es? Parece que el shampoo para perros resultó ser una mala idea. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Courtney, mira lo que compré. Este barril de shampoo durará un mes. No tengo tiempo para esto ahora mismo. ¿No puedes ver? Déjame adivinar. ¿Shampoo para perros? Toma, esto debería ayudar. Bueno, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¡Guau! ¡Mira eso! Zapatillas de invierno nuevas. A veces solo quieres cambiar tu apariencia. Quiero cabello rosa. Gran elección. Ven aquí. Aunque teñir el cabello largo es un verdadero desafío. Quiero lucir deslumbrante. Eso no es suficiente. ¡Oh, allí estás! Guantes de goma. Para no arruinarme las uñas. Que comience la transformación. Necesitarás un rodillo. Listo, te veo en un par de semanas. Cliente nuevo, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero cabello verde. Mi cabello es muy, muy largo. Pero eso no es un problema, ¿verdad? Bueno, tal vez no esté destinado a hacer. Que te inviten a salir siempre es muy agradable. Vaya, le gusto. ¡Ay, creo que algo salió mal! ¿Qué pasa, amiga? Adam me invitó a salir. ¿Puedes creerlo? ¡Qué noticia tan maravillosa! Deja que te ayude. Estoy tratando de desenredarlo. ¡Ay, estoy mareada! Es hora de arreglarse. Oye, Mary. ¿Estás segura de que no es demasiado? Me siento como la Torre Eiffel. De ninguna manera. Creo que te ves muy elegante. Bueno, deseame suerte entonces. Con un rodete como ese, Courtney definitivamente no pasará desapercibida. ¡Oh! No pensé en eso. ¡Ay! ¿Qué se supone que haga? Mary, ayúdame. Courtney hace de todo con su mejor amiga. Incluso tiene citas con ella. ¿Qué tal un poco de té? Gracias, Mary. ¿Está coqueteando con él? Necesito sacarla ahora mismo. ¡Mira a Timothy Chalamet! ¡Ay! Duele. ¿Me pasas el azúcar? Courtney sabe cómo impresionaron, chico. ¿Un lazo de cabello? Muy efectivo. Pero Adam no lo cree así. ¡Ew, mi pastel! Está cubierto de pelo. No me siento tan bien. Lo siento, señoritas. Me voy. ¿Sabes qué? No necesitamos a esos chicos. Amistad real. Eso es lo importante.